La detención del fundador y líder de los autodefensas Hipólito Mora demuestra que en Michoacán nadie está por encima de la ley y que el gobierno federal no alienta la conformación de grupos armados, aseguró una entidad el presidente de la república Enrique Peña Nieto. El gobierno de ninguna manera alienta la presencia de sus grupos, por el contrario está para que aquellos que genuinamente deseen prestar labores o estar en áreas encargadas de la seguridad de sus comunidades lo hagan por la vía legal. El gobierno de la república ha abierto el espacio precisamente para que aquellos que quieran ser parte de grupos de seguridad para sus comunidades lo hagan por la vía legal. Rompiendo los protocolos, el Ejecutivo Federal dio entrevista a los medios de comunicación en el marco de una gira de trabajo realizada por el municipio de Uruapan, donde supervisó los estándares de calidad del aguacate y recalcó que la seguridad de Michoacán está a cargo de las autoridades. Para Coasar TV, Sandra Saenz. A 17 años de que se abrieron las puertas a la exportación de aguacate michoacano en Estados Unidos, no se tiene una regulación sobre la superficie de plantaciones de la fruta en el estado. No se ha regulado, no se ha podido regular toda vez que cada año se ve que se incrementan las huertas de aguacate. Michoacán tiene un clima y un suelo bastante bondadoso que permite que el cultivo se desarrolle. Y si ustedes ven el cambio climático ha permitido también que el cultivo se esté extendiendo. Lo bondadoso de la tierra del estado, aunado al cambio climático, ha favorecido la producción de aguacatera en Michoacán, ubicándolo en el primer lugar a nivel mundial con una producción anual de 1.300.000 toneladas. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Los operativos de seguridad implementados en Michoacán han permitido que se hayan disminuido hasta en un 50% algunos delitos, aseguró Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad en la entidad. Esto permitió que los homicidios que están relacionados con temas de crimen organizado disminuyan casi el 50% de octubre para acá, un 47% menos. Y el homicidio doloso tal cual, el que no tiene que ver con una rivalidad delincuencial, ha disminuido en un 30%, robo de vehículo un 25%. Al rendir un informe de actividades que le solicitó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante una gira de trabajo por el municipio de Uruapan, Alfredo Castillo dijo que durante el último mes se logró también complementar más órdenes de aprehensión que en todo el 2013. Grupos de autodefensas incursionaron la tarde de este miércoles al municipio de Pátzcuaro, tras ser llamados por el ex edil perredista Jesús Valencia y otros empresarios del municipio, afirmó Stanislao Beltrán. Esta visita aquí fue resultado de una reunión previa que tuvimos con algunas personalidades aquí, con el compañero Chucho, con don Pedro, con otras personalidades. Durante el evento público realizado en la Plaza Gertrudis, Bocanegra, del Pueblo Mágico, dijo que ya hay puntos de revisión en la localidad a la que se entró sin armas, como se había acordado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Después de haber incursionado de manera pacífica en Pátzcuaro y tras atender a niños jóvenes y adultos que se acercaron a él, Stanislao Beltrán recordó que las autodefensas surgieron tras el hartazgo y sometimiento que padecía la sociedad ante el grupo delincuencial que opera en el estado. Tierra caliente en la región de Apatzingán. Hemos sufrido, hemos sido golpeados, hemos sido secuestrados, hemos sido levantados por los criminales, por el crimen organizado. A quienes se concentraron en la Plaza Gertrudis, Bocanegra, del Pueblo Mágico, los invitó a ponerse la camiseta de autodefensas y a crear su propia autodefensa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En Michoacán, 28 presuntos integrantes de grupos de autodefensa fueron detenidos la tarde de este miércoles por elementos de seguridad pública estatal y fuerzas federales, tras ser acusados como responsables del robo de varios caballos pura sangre en el rancho Santa Fe, del municipio de Álvaro Obregón, conurbado con la capital del estado. Los detenidos que portaban camisetas blancas con la leyenda de grupos de autodefensa de Apatzingán y Santa Clara del Cobre fueron requeridos por elementos policíacos y escoltados por los castrenses hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública a bordo de camionetas con remolques donde transportaban los caballos extraídos del rancho de invención. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto haga la declaración de estado de excepción a los municipios del estado que se encuentran en conflicto. Por lo anterior, el consejo solicita al presidente de la República, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión, como lo establece el artículo 29, la declaración de situación de excepción en las zonas de conflicto en el estado de Michoacán. La propuesta obedece a la evidente crisis que se vive en territorio estatal y de ser aplicada, se declararían suspendidas algunas garantías y derechos de los ciudadanos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Estudiantes e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, SENTE Michoacán, se movilizaron este día hacia el sur de la ciudad, con la intención de llegar a un salón de reuniones, donde los diputados del Congreso del Estado realizarían su sesión tras la toma del Palacio Legislativo. Contenidos por la Policía Estatal, los maestros no tuvieron la oportunidad de llegar al inmueble en el que se encontraban resguardados los legisladores, por lo cual, minutos después, se retiraron sin mayores incidentes, a la altura de la glorieta del Papa Juan Pablo II. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. La diputada perredista Cristina Portillo afirmó que el primer matrimonio gay en Michoacán marcó un antes y después en la sociedad, por lo que se estará buscando presentar una iniciativa de ley al Código Civil para que las personas del mismo sexo puedan unir sus vidas. Creo que deja un antecedente importante y, bueno, por consecuencia, el Congreso tendremos que armonizar, que es reformar el Código Civil y el Código Familiar. Es una tarea a la que me estoy enfocando ya desde hace algunas semanas para que sea un hecho jurídico. Invitó a los diputados homofóbicos, como ella misma los calificó, a que no cierren a la oportunidad de brindarles la posibilidad a quienes tienen gustos diferentes, pues debe existir ya una ley adecuada a la realidad del Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. A fin de hacer conciencia entre la población sobre los daños que ocasiona a la salud del consumo de tabaco, con cuatro muertes en Michoacán al día por esa razón, Morelia, al igual que el resto de la entidad, conmemoró el Día Michoacano Sin Fumar, instituido desde 1993. Porque el que fuma momentáneamente va a sentir un poco de alegría, de satisfacción, pero luego se va a dar cuenta del cáncer en el que se va a encontrar. El pionero del movimiento y neumólogo Jesús Alejandre mencionó algunas de las consecuencias negativas en la salud derivadas de fumar. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.